Este viernes de acción, Eduardo Yañez es Andrés, un novato en el negocio de las drogas. Cada quien trabaja por su cuenta, solo. No te preocupes, si lo dices por mi hermano yo me arreglo. Su primera lección, sobrevivir a la traición. ¿Qué estamos jugando, Canelo? Y pagar con la cárcel. Mañana vamos a hacer penal. Ahora que recuperó la libertad. Mejor aléjate de todo esto o no, Pepe. Va a enseñarle a los traidores cómo se cobra la venganza. Tiene que vengar la muerte de sus amigos, aunque le cueste la vida. En los negocios. ¿Dónde están los hombres del águila? Y con las mujeres. Para mí ya estás muerta. Eduardo Yañez, Maribel Guardia, Julieta Rosen y los broncos de Reynosa en... Contrato con la muerte. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 16 de mayo a las 10 pm por Cine Latino.